Un té así de grande solamente pasa en calle ese año de la música Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Déjeme que conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel, cuando entramos en calor Yo quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime qué botella quieres que te tape Sin condón contigo yo me voy a café Es que me gusta tú, tú te pongo late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Pon la puerta pa' que tú me van y trate Me pregunta, dile que yo soy tu parte Conmigo los domingos son en Palomino Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Poutine y Guccio, Valentino Alexander McQueen, on my skin now Justo 20 en 4, no apages la luz Yo te voy a sacar el jugo como un bubalú Tu bebo está atrasado, parece un racer con Bluetooth Cuando te complace, eso lo dijiste tú Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Ok, qué tal si baby yo te busco en el europeo Que tengo medio filia en el cenicero Relájate que te acaricen los acentos de cuero Te hablo claro, tú sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo, vacaciones extendidas Pa' recorrer el mundo de Egipto o Argentina Yo quiero que esto vaya a terminar Quiero que te quedes un poquito más Tú eres algo que yo no puedo olvidar Y contigo yo me vuelvo a escapar Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, tus labios besar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Señores Noriel, el panieroso Noriel Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llama Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo dejo todo y me pongo a buscarte por todo el planeta Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesares Escucha bien, princesa, solo tengo una decisión Tú das la aprobación y yo ejecuto W Osuna All Mighty Bansha y Bad Bunny Alcángel de la Keto Gloria es el peligroso Es el que yo quiero probar Un legendario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!